Los principales aeropuertos de Estados Unidos, entre ellos el Hartsfield-Jackson de Atlanta, revisarán a los pasajeros que llegan desde el centro de China, donde comenzó el brote de un nuevo virus potencialmente mortal. El personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades está tomando temperaturas e interrogando a los pasajeros que llegan desde Wuhan, China, a los aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Este martes, los funcionarios de la agencia anunciaron que agregarían al aeropuerto de Chicago y al aeropuerto de Atlanta, el más transitado del mundo. Además, los funcionarios también comenzarán a obligar a todos los pasajeros de Wuhan a ir a uno de esos cinco aeropuertos si desean ingresar al país. Estados Unidos informó este martes su primer caso de coronavirus, diciendo que un residente del estado de Washington, que regresó la semana pasada del centro de China, fue hospitalizado cerca de Seattle. El hombre tiene unos 30 años y, según funcionarios de salud, se encontraba en buenas condiciones y no se le consideraba una amenaza para el personal médico o el público en general. Esos mismos funcionarios enfatizaron que creen que el riesgo general del virus para el público estadounidense se mantuvo bajo. El recién descubierto coronavirus ha infectado a unas 300 personas y ha acabado con la vida de al menos seis. Todos los casos que se han reportado son de personas que han estado en China. El virus puede causar tos, fiebre, dificultad para respirar y neumonía. Estados Unidos se une a una creciente lista de lugares fuera de China continental que informan casos después de Tailandia, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Los aeropuertos de todo el mundo han intensificado el monitoreo, revisando a los pasajeros de China en busca de signos de enfermedad, con la esperanza de contener el virus durante la ajetreada temporada de viajes desde el país asiático. Las autoridades sanitarias están interesadas en evitar la repetición del síndrome respiratorio agudo severo que comenzó en el sur de China a fines de 2002 y se extendió a más de dos docenas de países, matando a casi 800 personas. Al menos media docena de países de Asia también han comenzado a inspeccionar a los pasajeros de aerolíneas que llegan desde el centro de China. La lista incluye a Tailandia y a Japón, que informaron casos de la enfermedad en personas que vinieron de Wuhan. El tráfico es usualmente pesado en este momento, ya que las personas hacen viajes hacia y desde China para celebrar el Año Nuevo Lunar. Gracias por ver el video.